me gusta porque no te elige las pintas te va con peces gordos Marco Polo, papá que tenemos para decir Marco Polo y mirá, no lo digo yo, lo dice la prensa al momento pero no era mucha vamos a decir las cosas también eso, hay que reconocer eso aparentemente el veneciano en cuestión como que no está seguro que él haya llegado donde dice que llegó y mucho menos todavía que si llegó no, 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 que si llegó haya hecho lo que dice que hizo ah, tocas un tema tan interesante esta es como la de que claro, que que te vas al baile en el interior y decís, volvés y decís o te venías al baile en Montevideo y cuando volvés decís que no sabías a quién me comí una rubia ojo celeste que me la recomí anda y chequealo anda y chequealo donde cayó el avión claro voy con Facebook la muchacha pero anda a chequear el tipo se te va a veintipico de año sí a Oriente vuelve te dice no, hice la ruta a la seda tipo la ruta al bacalao mucha discoteca vino con los cuentos ah no, de las chinas las fotos del momento que era, tenía como cien cuadros pintados de todo lo que había visto y aparentemente dijo no que se la mostrara y era un embol decían vos Marco Polo todo bien no te van a ver la foto los cuadros de tu vacaciones entonces estuve viendo diferentes hice diferentes lecturas al respecto cotejaste sí que después me terminaron llevando a la masonería no sé por qué porque él no era mazón pero no sé en qué momento yo capaz que era y no sabía mis intereses no, porque viste que la cuestión de la masonería es como bueno, en realidad sí sí hay quienes a ver hay quienes dicen que se puede llevar el origen de la masonería hasta el antiguo Egipto ajá porque los señores esos que hacían las construcciones de las pirámides sí bueno algún secreto tenían y algún datito tenían de cómo hacer esos monstruos y bien escondidito porque todavía no tenemos claro así que pero definitivamente ya se puede rastrear los orígenes de la masonería tanto atrás en los sindicatos o en los gremios mejor dicho de el medioevo en la construcción de las catedrales góticas evidentemente ahí ya como en un sentido práctico después viene la otra más la del el mazón de esa viola sí que no te sabe ni hacer una mezcla el mazón de escritorio claro sí que es más de ahora ahora ya el albañil sí no, no el origen digamos el señor ese que es constructor del todo ya no ya es de esa viola ya no es tanto pero leí que había como mucha controversia entre los historiadores hay quienes defendían como que él efectivamente él y su familia porque tenía un hermano y el pícolo o el nicolo o algo así los polos los polos los polos los polos que después arrancaron para la industria textil ahí sí con secretos que traen de China sí traen de China sí el que quitarlos loco ya pá abren una tienda textil abren un deporte no salen mucho más caro hacer la caja que en China pero en esa época no había más remedio no podían después vino alias presto faltaba mucha que en realidad parece que no eran polo ellos eran pol o algo así venían de Montenegro a mí ¿sabes lo que me pareció siempre la figura de Marco Polo? sí ¿le va a dar para atrás Marco Polo? un poco capaz está bien porque estoy en la misma línea siempre tuve la sensación de que porque viste se lo señala un poco como el Marco Polo que trajo bueno hay tres cosas que trajo Marco Polo trajo avances sí pero trajo un montón digamos hay cosas importantes hay tres cosas clave la pasta sí el helado sí la pólvora y la pólvora sí uno era bueno ¿qué vínculo tendrán entre las tres? bueno ¿quién no se clavó un plato de fettuccine tiró un par de tiros al aire después dijo sí claro por eso no meter una bocha de pólvora sí adentro de un cucurucho no es recomendable claro pero yo sinceramente pero pará lo que me pasa con él es que uno dice vos mirá le robás a los chinos es una palabra muy fuerte es una palabra muy fuerte es una palabra muy fuerte pero a su vez a mí se me empezó a caer un poco la estantería cuando empecé a ver que el chino genérico mucho de lo que se arroba para sí lo rapiñó también bueno lo que pasa que ahí en realidad él no estuvo él no estuvo en el imperio chino no no estuvo con los mongoles sí sí me refiero al chino genérico Asia porque ahí te pueden decir bueno pero lo que él él trajo en realidad eran chinos los mongoles ahí hay toda una cosa de hasta dónde llegó él realmente primero hay algo seguro es que no fue el primero ahí me puse a leer interesantísimo una especie de un padre una especie de fraile esto franciscano como el de Ronnie Hood sí que parece que era medio petiso medio gordo lo único que podía andar era mula mirá vos ese llegó hasta Asia sí no hasta China sí lo mandaron dijeron bueno habrá urbano o gregorio diez o urbano no sé cuánto bueno andate a pegar una evangelizada ya bueno voy habría que tener ganas de evangelizar te digo uno dice paga qué mal con la inquisición todo pero por otro lado hay que reconocer que qué voluntarioso también porque tenés que estar convencido de algo porque a mí me decís ahora vos aquel de hacia enfrente no cree no cree que existan no sé las estrellas y yo hasta allá no me muevo no bueno allá que se joda que vayan siendo boludeces por la vida pero allá hay unos paganos unos erejitos bueno ya me mando qué ganas de no dejarlo vivir bueno déjalo paganeando déjalo que erejía tranquilo déjalo ser qué me vas a mandar hasta allá déjame tranquilo que me contento se iban una como mula imagina cuántas mulas vos bueno total que descubriste que hay mucha construcción digamos no aparentemente hay muchas cosas falsas o por lo menos dudosa el loco viene y dice no porque bueno yo allá consejero pim pum me preguntan hago toco tres años dijo que fue gobernador de una ciudad si shongzu o algo así que es una ciudad media del sur pero claro parece que en los libros chinos no figura nada viste que el libro lo que tiene es muy de quemarse en la historia no 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 el chino no el chino no porque mucho mucho libro que dice no pero decía lo que pasa es que no el chino no no parece que está está documentado y después por otro lado como que hay otros documentos que existen y no hablan de de ningún marcopolo o sea y hay cosas que si 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 hay gente que dice que capaz que es lo que llegó en realidad medio como hacia central ahí y después contaba cosas que le contaron terceros porque como que él ayudó a crear a inventar una catapulta parece que la misma familia en su lecho de muerte pero la catapulta no es de da vinci la catapulta ah para mí era de da vinci pero o sea estoy hablando no perdón la catapulta no es la de no sabe cuál es la de da vinci lo que pasa que claro se parece la de que es como una especie de arco la flecha grandota no claro pero que tira de todo no solo flecha que tira balines también y que le ponías cualquier cosa y la tiraba como un kilómetro y pico no sé y eso fue un avance militar para la época grande bueno aparentemente la catapulta tiene que ser anterior sí como que él habría ayudado sí si la catapulta sí edad media debe ser sí 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 bueno igual Leonardo da Vinci tampoco está muy lejos de la edad media no no y más en esa época donde de repente los avances se daban de a 200 300 años los griegos por eso a mí me da la sensación que los romanos ya tenían catapulta sí no sé por qué recuerdo en la miniserie masada aquella que probaron de bajarlo a probaron máquinas de asedio unas máquinas de asedio como los arietes bueno el ariete tampoco era muy sofisticado pero a ver en realidad porque yo quiero quiero hacer un par de consultas como que él dijo no yo fui allá ahora que tampoco soy especialista Marco Polo no pero ya sabes más de la media 11 hasta sabía que había traído las remeras el helado la pólvora mi idea es ahora dar la conferencia a mediados de septiembre y el año que viene ya algo más gruesito viste algo más pesadito poco más apoyado en Wikipedia sí no tanto el primer módulo es el módulo Gregson segundo Wikipedia segundo Wikipedia y bueno el tercero bueno vayan y estudien tercero vemos a ver capaz que agarramos algún librito algún informador algo yo que sé se verá sí vemos ahí la serie alguna ficción alguna película pero no te hizo pensar respecto porque es un tema que hemos venido tratando de algún modo ¿verdad? el tema de la construcción histórica y de cómo se establecen ciertas verdades sobre las sobre las que después se construye un discurso ¿no? y por lo tanto también una cultura eventualmente una civilización pero cómo hay cosas que quedan establecidas y que de repente no tienen un vínculo con la verdad hace poco hablábamos sobre la redondez de la tierra en este caso a mí me llamó la atención bueno más allá de que hay una idea generalizada por ejemplo de que él trajo los tallarines claro y parece que los tallarines son más viejos que a mí me parece que los tallarines son de Medio Oriente por lo cual no dudaría que hubiesen llevado a Europa por otro medio antes capaz ¿no? o sea después y que el helado no sé no habla y lo de la pólvora que ellos comerciaban es un hecho la duda es si realmente todos los logros que él decía tener sí en 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 China eran reales si realmente participó de la vida de la corte si realmente era un consejero como él decía ser o fabulaba y exageraba o exageraba bastante porque además en el momento que él se junta con un genovés porque él cae preso en Génova en esa época Venecia y Génova eran rivales ¿verdad? entonces como que la cárcel ahí se junta con uno que es el que le escribe un libro muy importante que sí sobre eso no hay duda que es fue inspirador de alguna manera fue como la charla TED de todos los marineros de la época entonces yo un tal Cristóbal Colón que no no tenía nada de español digamos bueno tenía fue que le pusieron morlaco en España fue dijo hay un fondo ángel hay un castilla claro dijo bueno voy y hago el pitch dijo el loco el loco claro y parece que hizo un buen pitch y le dijimos vamos a poner plata en tu startup le dijeron el Fue católico dijo yo tengo el app más o menos fue pasando los powerpoints le mostró ahí le dijo y y y que nos quedaría nosotros bueno todo ¿verdad? básicamente lo que encuentro si hay algo si hay algo de cierto que habría que ver otra vez derribando mitos pero sería como casi que de las primeras búsqueda una búsqueda de financiación con un elemento de marketing impresionante como la del huevo un pitch bueno dicen que lo del huevo es falso yo decía wow qué bien el loco yo me lo imagino antes el huevo el huevo traen un huevo boludo qué preciso entonces las cosas por eso se explican que no nadie claro después está ahí hay otro mito asociado que digamos es difícil sostener ya la idea de que colón es fuera de los originarios digamos de américa que fue la primera persona que llegó digamos sino que habrían llegado también desde otros lugares hay un documental muy bueno que habla de la llegada de los vikingos entre otros que se les queda un botija y después cuando vuelven los vikingos malos ayudan a los indios claro y limpian a todos los vikingos es un muy bueno comentario un momento bueno muestra si yo lo tengo por ver la verdad que no no me he acercado pero pero es impresionante como se construyen esas historias que quedan establecidas así hace poco me pasó antes de ayer por ejemplo con algo que es bastante frecuente que se da que es que se de que son las atribuciones de citas ¿no? de no como dijo fulano y de repente vos rastreás y fulano nunca dijo eso eso está plagado por supuesto que hay personas ayer me hacían acordar de uno de estos como de estos que andan circulando hace años este que era que era una foto de Bob Marley empezando una cita y terminaba la cita diciendo y no me no me no me no me no me atribuyan más citas pelotudas como esta que yo nunca dije ¿no? o sea Marley por ejemplo es uno de los que se le atribuyen citas que nunca dijo yo hace dos días me encontré con una y lo que pasa es que también es cierto que hay perfiles se prestan si vos pertenezco por ejemplo se te ocurre alguna cosa media existencial vos la encajás a Nietzsche y andá que te la discota te tenés que encontrar con alguien y se te ocurrió y vos decís pa esta está linda tiene potencial pero si la digo yo capaz que van a pensar que soy un pelotudo pero si ya se le encajo a Nietzsche si está ojo no puedes meter a la moly moly y vuelvo así en la cita porque la gente se va a dar cuenta que no son contemporáneos yo creo que habría que separar ahí por un lado tenés la gente que modifica un poco alguna cita ¿verdad? y se le atribuye erróneamente pero sin la intención de hacer para sí la cita ¿verdad? es decir yo que sé hay un montón de gente que hace eso quizás involuntariamente entonces dice no como dijo fulano en realidad fulano toma esa cita de alguien más eso pasa mucho con escritores pasa quizás el citador más famoso de la literatura sea Borges que era un tipo que construyó el hipertexto ese de la cita y la inmensísima mayoría no le pertenecían a él ¿no? solamente reelaboraba citas de otro pero eso viene de mucho más atrás y de que era vago Borges también bueno y de que a veces agarraba lo que hacían otro mira hay un ejemplo que a mí me resulta maravilloso que es ustedes lo tienen a Heráclito Heráclito era un filósofo presocrático que fue aquel que dijo algo así como que un hombre no puede entrar dos veces en un mismo río ¿verdad? un poco para describir aquello de lo impermanente ¿verdad? y lo permanente que es el cambio es decir ni el hombre es el mismo cuando ha entrado dos veces al río ni el río es el mismo ¿no? eso creo que es Platón que lo cita después o sea muy poco tiempo después lo cita algo así como un hombre no puede entrar o el río no entra el hombre no entra en dos ríos igual o sea modificó la cita ¿verdad? era la misma cita atribuida a la misma persona pero ya modificada entonces hay un montón de gente que de gente que atribuye esa cita digamos a su segunda acepción y eso se va modificando hace dos días encontré una cita que vi en una red social que se le atribuía a Shakespeare y decía algo así voy a hablar de memoria pero decía algo así como nacional no puede jugar con Diego Guillermo de nuevo no era un poco un poco más abarcativa o sea decía que la tierra tiene música para aquellos que quieren escucharla pero estaba escrita en inglés y en un inglés que a mí me sonó como excesivamente moderno si se quiere para que le perteneciera a Shakespeare que escribía en un inglés si bien el inglés ha cambiado menos que el español era un inglés un poco más antiguo Shakespeare vivió en una época que tampoco se debía hablar mucho de la música para mí no, ¿por qué no? no tanto no se debía hablar de la música para mí no podemos discutir pero digo el concepto de música no, yo no ya sé que es anterior sí, sí pero digo que las referencias a la música para mí es que sea algo más moderno incluso capaz que podría haber sido disparador si vos yo creo que Shakespeare hubiese dicho sonido o no sé a mí lo que me llamó la atención era cómo estaba redactado y entonces me hizo preguntarme si realmente habrá sido Shakespeare quien dijo eso entonces me puse hice una búsqueda digamos muy muy superficial ¿no? en internet y llego ¿verdad? a encontrar muy rápidamente que es una frase comúnmente mal atribuida a Shakespeare de hecho mirá por acá busqué el el de Coldplay no, no el autor de esa frase es un señor que se llama George Santayana que es un ¿de qué año? es del año nación en 1863 y muere en 1952 es un filósofo español criado en Estados Unidos y que estudió en Estados Unidos o sea su vida la pasó básicamente en Estados Unidos pero es de origen español y es quien quien dijo esta frase sin embargo por alguna razón en algún momento alguien se la atribuyó a Shakespeare y a mí lo que me llamó la atención de esta red social donde vi eso era que estaba replicado por centenares de o sea tipo como si dijera cientos de retuits y demás y en todos ellos no había un solo una sola persona que dijera che miren bien porque eso no es de Shakespeare y en realidad eso te da la pauta de cómo a veces se establecen si ahí tenías imaginate eso exponencial y uno dice bueno anda a discutir después que no es de Shakespeare para la gente eso es de Shakespeare aunque Shakespeare nunca haya dicho eso y así bueno Einstein quizás sea de los más prolíficos en cuanto a citas que le son atribuidas que él jamás dijo tiene pero decenas que dicen no como dijo Einstein después buscar Einstein nunca dijo eso o por lo menos improbable no hay manera de probar que lo haya dicho a mí me llama mucho la atención el tema de las citas también cuando toda esa gente que yo veo que a veces es como un músculo pero para mí cómo es la cosa vos la anotás en un cuadernito y después cuando vas a escribir algo dices me gustó esta cita bueno la cita en general se no la promueve uno la promueven los demás no a lo que voy es esas personas que abren textos por ejemplo o columnas sí o escriben una página y te meten tres citas sí te hablan del aumento del boleto sí y te meten a Borges entiendo perfecto a te citan a no sé a la Elía a Umero qué es lo que decís dónde lo buscan qué me pasa para mí es interesante cuando efectivamente sale de la experiencia de la lectura pero es raro que vos te acuerdes tengas en tu cabeza no sé doscientas citas ah bueno lo que pasa yo creo que hoy es muy infrecuente eso pero yo no creo que fuese tan infrecuente antes porque la memoria era un músculo que estaba ejercitado de otro modo no sé si me estoy explicando esto digamos había mucho intelectual de estoy hablando de hasta hace 50 años cuya intelectualidad era enciclopédica no está bien pero vos me resulta raro esa gente que sea el tema que sea siempre tiene una cita o la trae de los pelos me explico o habla de lo que ya sabe que tiene una cita si tipo que verde que está hoy el pasto y es que no por mucho madrugar se amanece más temprano claro pero ahí por ejemplo son dichos populares que te van entrando a fuego de tanto que los escuchás y al final vos los repetís pero así todos los dichos uno bueno hay estudios sobre ellos interesantísimos claro son muy interesantes pero vos imagínate eso llevado cuánto vos tenés que leer una cita de Homero para recordarla Homero no Simpson si 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 el otro el otro si 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 o de la divina comedia cuantas veces vos tenés que leer algo porque yo y lo que pasa que ahí depende yo por ejemplo sé que lo puedo leer infinidad de veces y a mi no me va a quedar nunca claro pero de repente hay gente si puede ser pero también existe lo opuesto existen casos patológicos de personas son capaces de leer libros de mil páginas y casi que te lo pueden repetir entonces yo que sé esa gente no sé también es cierto que la cita así como el refrán muchas veces yo creo que pasa mucho eso que vos decís que hay gente que lo que hace es traer la cita lo que quiere es claro no o más allá de eso digamos lo que quiere es llevar el discurso a la cita y no al revés claro pero sí creo que muchas veces es útil en cuanto a que de repente alguien encontró una forma de expresar una idea sintetizada de un modo quizás inmejorable para mí la cita está bárbaro yo no reniego de la cita a mí me parece que y además uno se acuerda también de las citas yo no sé tanto si en el valor de las citas o de aquellos personajes que uno yo por ejemplo la persona que más le recuerdo citas es Groucho Marx y la verdad y la verdad y la verdad que no es un tipo que vos puedas decir su cita no que citar a otros no digamos yo no no sé para mí es un tipo que fue importantísimo pero la verdad que en el libro grande la historia del mundo y probablemente hay otras personas que sean no sé mejor valoradas a lo largo de los años pero a mí me gusta tanto Groucho que me acuerdo de cosas que dijo entonces bueno yo qué sé no sé además porque tenía ingenio para las frases y capaz que sería más provechoso que me acordara de citas de la Divina Comedia pero no me acuerdo de ninguna entonces bueno yo qué sé el político el político la cita igual todo el tiempo como que lo que está diciendo no te meto a Borges y ahora lo que digo es en serio hay que diferenciar entre el político que le gusta citar y el político que habla en negrita el que es una cita permanente a mí me gusta más el segundo el caso de Churchill por ejemplo que cada vez que hablaba decía vos pará que voy a anotar eso porque es genial bueno está bien y lo guardabas ¿no? está bien al otro que siempre está en palabras de otro ¿viste? bueno y vos ¿qué decís? como dijo fulano de tal pero fulano de tal ya sabemos y me bajás a un quilombo entre 12 diles que vos decís no claro yo creo que para mí que traes a un amuno para mí que para mí que cuando escribió no estaba pensando para discutir un semáforo ¿viste? vos ¿qué pareces? no era sobre los lomos de burro que hablaba Marx me parece ¿no? a mí me da la sensación eso también es muy frecuente ahí va que se utilice en citas se lo meta en un lugar que ahí va exactamente que se manipula en el caso de Einstein que de nuevo repito que es muy frecuente la mala atribución a frases de él ¿verdad? por ejemplo en uno de los lugares donde es más frecuente es para hablar de Dios con aquello de Dios no juega los dados ¿verdad? y demás o sea se trata muchas veces de llevar el pensamiento agnóstico quizás para ser más justo con Einstein a una suerte de creencia que él no tenía entonces estás manipulando o sea lo que el tipo quiso decir ¿viste? cuando le preguntaban si él creía en Dios si hablaba de la concepción esta panteísta de Spinoza ¿verdad? no de un Dios como una persona sino como Spinoza decía básicamente la naturaleza es decir Dios o Dios es decir la naturaleza digamos como un tema semántico pero que entendía que había como una fuerza incomprensible que era la fuerza de la vida que yo que sé ¿viste? pero él no estaba diciendo que creía en Dios y hay un montón de gente que utiliza frases y respuestas que dio en ese sentido para hacernos creer que nos estaba hablando de una presencia divina y vos decís vos lo están manipulando un poco al tipo ¿no? o sea eso es muy frecuente y además de Spinoza está todo bien a mí me dejaban como 6 de Central Española anduvo muy bien no, no pero González este es Spinoza primero con S al principio y Z al final y la verdad que desconozco si juega al fútbol pero sospecho que no está, está no, no te entiendo perfectamente entonces ¿viste? es como no sé a vos no te preocupa sobre todo vos que has dejado mucho texto escrito que se te manipula en el futuro ¿viste? como dijo Camarota vos digas pará, pará, pará me están descontextualizando me están citando mal eso que anda circulando porque yo quería llegar a eso eso de que el entrecomillado mío de sobra mucha gente pobre a ver lo están sacando de contexto vos o sea explica que contextualizaste un poco claro o sea yo no estaba hablando de la pobreza espiritual estaba hablando de la pobreza material de la gente que tiene pocos bienes que en el mundo hay demasiadas claro que debería haber menos claro verdad o sea decir menos hay que buscar una solución claro que haya o sea si hay menos gente pobre es que hay más gente rica claro más no van a tener entonces bueno al final uno uno los tiene que estar viendo sí o sea por favor pasa mal capaz que no aclare tanto mejor porque y andan todos y andan todos ahí viste me sacan de contexto descontextualizado lo que yo dije sí sí ese es el problema que tenés viste vos lo que pasa cuando salís de tu casa tenés periodistas en la puerta que te abordan con un micrófono porque además para descontextualizarte la palabra oral es mucho más sencilla porque uno una cosa cuando vos escribís algo y está negro sobre blanco es más difícil manipularlo pero cuando vos hablás no existen pausas no existen intenciones no existen tonos ¿por qué blanco sobre negro? negro sobre blanco pero yo lo he escuchado pila vez al revés o yo estoy loco no blanco sobre negro tiene sentido bueno capaz que hay páginas negras con texto blanco con papeles con lapicera blanca no creo que sea lo más común qué esfuerzo para leer eso no para mí es negro sobre blanco sí para mí también blanco sobre negro blanco sobre negro bueno capaz que es una forma de decir que cita ah yo soy de poner las cosas blanco sobre negro no vamos a poner esto blanco sobre negro te deja pensando y bueno resaltarse se resalta igual ¿tenés citas favoritas? bueno una en el capiloncho que estuvo muy linda no 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 citas citables era jovencito no 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 pasó mayores la verdad que pasé bien porque yo siempre viste era bienvenido allá en el capiloncho citas literarias bueno sí o yo qué sé no sé no necesariamente pueden ser orales digo ya vos a mí me divierte mucho tal y bueno yo creo que algunas pero son en realidad paródicas probablemente las que recuerdo más son las de Ernesto Esteban Echenique sí el señor de los aforismos sí maravilloso de Roberto Fontana Rosa tiene como cuatro entregas de sus aforismos yo creo que debe haber alguno en la mesa de los galanes después de las cuatro tiene varios el peor de mis defectos son libros de cuentos que en algunos de sus capítulos aparece una breve entrevista de en qué anda Ernesto Esteban Echenique sí sí es que la verdad y sus aforismos y hay muy buenos como por ejemplo aunque esté sucia y borracha me inclino para nombrarte madre sí me pasa que ojo porque hay que decir una cosa algunos de esos aforismos de Echenique tienen la doble condición ¿verdad? de ser muy graciosos pero a la vez estar este de contener una gran sabiduría otros no son simplemente graciosos pero hay algunos que realmente son aforismos la rosa tiene espinas pero tiene pétalos el atún inútil es la buena voluntad cuando intentas apagar el fuego con gasolina eso es muy bueno hay algunos que se le han atribuido a Le Luthier porque en realidad Fontana Rosa durante mucho tiempo fue colaborador de Le Luthier o sea había como cierta amistad entre ellos sí pero pero hay muchos grandes yo ahora reparad en ese pato que croa reparad en esa oveja que bala reparad la cerca que se escapan los animalitos eso era maravilloso yo estas son eres interesante la de él ¿no? ah no eres bella pero eres interesante te dejaré en manos de la ciencia hay muchos de estos que están en el peor de mis defectos creo que es en el peor de mis defectos y otros cuentos es que aparece que maravilla que maravilla yo soy más fan me doy cuenta que soy más fan de las citas de políticos con sentido del humor hay varios me he colgado bueno acá hemos revisado una vez bueno no un poquito más elaborados acá revisamos una vez no sé si se acuerdan algunos de Ronald Reagan que era un tipo que tenía un sentido del humor bastante agudizado más allá digamos de que uno ideológicamente pudiese ubicarse en un lugar u otro tenía ¿verdad? una posición interesante respecto del humor agudo porque él se tomaba algunas cosas por ejemplo a mí me advierte mucho es una yo sé que es un horror sobre todo si sos presidente de Estados Unidos capaz hay cosas con las que no va a joder pero cuando estaba probando un micrófono en una conferencia de prensa dice quiero anunciar que hemos declarado la guerra a la Unión Soviética pasamos a bombardear en cinco minutos y que se armó un caos y el tipo puede explicar que no que era un chiste bueno si entran a yo que sé no sé a Wikicode por ejemplo que es como el Wikipedia de las citas encuentran de Ronald Reagan montones no aquella famosa de el Estado no es este la solución a su problema es el problema ¿verdad? hay un montón de frases increíbles realmente yo soy bastante fan de esas muy fan de las de Churchill que tenía como también otro sentido del humor interesante ¿verdad? aquella creo que era una diputada que le dijo usted es tan desagradable que si yo fuese su mujer le envenenaría el café y él le respondió si usted fuese mi mujer yo me lo tomaría con gusto y bueno y así millones ¿verdad? recuerdo una de Mark Twain que creo que en oportunidad de estar preso por la corona inglesa en Estados Unidos en algún momento se supone que estaba en condiciones bastante penosas y dijo algo así como si bueno si estas son las condiciones que la reina tiene a sus reos no merece tenerlo si trata a sus reos no merece tenerlo bueno ahora ahora me acabo de acordar de una que no sé si es como en realidad es una cita bastante conocida no sé si funciona tanto como cita quizás más como anécdota pero podría ser perfectamente una cita hay un señor que se llama Fray Luis de León que es un poeta renacentista español salamantino ¿verdad? está de hecho en la Universidad de Salamanca en la puerta hay una estatua de este hombre que estuvo preso era profesor de una de las cátedras más antiguas de la Universidad de Salamanca y estuvo preso porque hizo un intento de llevar digamos el texto de la Biblia a un idioma más vulgar si se quiere para que la gente pudiera salir algo que en épocas de la Inquisición no estaba muy bien visto entonces lo pusieron a la sombra cinco añitos al señor ese señor que tal parece tenía un sentido el humor muy agudo tenía tenía la costumbre de que cada clase retomaba donde había dejado la clase anterior es decir todas las clases empezaba donde había dejado la clase anterior entonces parece que después de salir de la cárcel cinco años más tarde nos reincorporan al aula y el tipo arranca su clase diciendo como veníamos diciendo y es muy famoso verdad este arranque de esas hay muchas veces que nunca sabés pero bueno es parte de la cosa claro ojalá que haya sido cierto porque es maravilloso hay muchas veces que bueno no se saben y hoy día con bastante frecuencia a veces los propios actores salen a a veces a desmentir claro cae como anillo al dedo inventar respuestas o cosas claro todas cosas ingeniosas ingeniosas para ciertas circunstancias que al final nunca a veces no nunca pero muchas veces no son como como se dicen pasan 41 minutos de las 12 de mediodía señores y bueno y acá con el signo de interrogación esperando el teléfono está abierto para la familia Apolo no llamaron para decir no 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 escuchar las dos campanas vamos a escuchar las dos campanas hay cosas que dicen hay historiadores que dicen que sí y otros que no queremos ver mesa redonda que la familia venga y hable diga pues no está mal lo que dice Fede Voto Paul sí Paul no Paul sí Paul no la verdad que no le voy a preguntar a Federico con qué vamos a arrancar porque Paul pot sí o Paul pot no como propuso Sato no 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 Paul pot sí va a dar a confusiones me parece esa votación Paul pot Paul pot ¿estuvo bien con lo que hizo en Campoya? ¿o estuvo mal? hay que ver pero nada que ver con lo charlado ¿verdad? porque no habla de citas no bueno alguien podrá citar alguna parte de esta canción ¿por qué no? pero yo sé bueno él sí él es muy citable es cierto tiene muchas partes muchas canciones en las que se lo cita mucho se lo lleva mucho a bandera a este señor es el señor Indio Solari ¿verdad? difícil todavía cuando decimos pero están citando de algo escrito que no está escrito pero tenés que leer un montón de páginas para ver si para dar de cuenta para chequear Nicolo de las frases de película también que no existen si hablamos es verdad ayer comentábamos de eso por ejemplo el toca la de nuevo Sam que no existe Nicolo Polo era el padre lo vi en un documental hace sin críos revelations bueno a mí me parece Gonzalo de Marco Polo mazón es discutible amado en el libro no lo nombra lo que sí te aseguro que en Brasil tiene una fábrica una fábrica de ómnibus debe ser ah es verdad no no yo no dije que Marco Polo fuera mazón porque además no tendría mucha lógica en esa época porque claramente era un navegante un comerciante y en esa época estaba mucho más asociado sí a los constructores claro tenía todavía conservado estaba muy ligado al trabajo detallado de piedra de armar de armar estructuras Salva totalmente de acuerdo con vos citar a la gran frase de aquella hermosa institución del trabajo te hará libre pero yo no creo haber citado esto en ningún momento lo de Marco Polo trajo la pasta es un bolazo dice ya existía eso en la Italia medieval tienen un micrófono adelante por favor bueno lo que pasa es que Marco Polo vive en la Italia medieval claro o sea cuando a ver vos tenés un teclado adelante papá cuando vas a mandar un mensaje está bien que nosotros tenemos un micrófono claro y tenemos responsabilidad por ello Marco Polo vivió nunca me acuerdo donde arrancan la baja y terminan la alta él vivió la alta edad media sobre fines de la edad media pero Sato mirá que hiciste sos sádico empezar con el indio haciendo que Gonzi se angustie recordando la barriga no igual fui yo no me espinen por favor cuál es el documental del niño que dejan los vikingos se llama se llama está duro acá hablando de citar cuando no tenemos que citar bien porque si no mandamos la cita si no lo que pasa es que el citar es complicado son muchas cuerdas flojas con la confusión vos lo trajiste porque por Fiancar sacaste el auto Fiancar Rabi Fiancar Rabi Fiancar no la John que el padre ahí con Fiancar anduvo bien con la automotora los autos la verdad la garantía es Fiancar abre comillas yo soy una persona con estos principios y estos valores y si no les gusta bueno tengo otros se le asigna Groucho Mars pero desconozco bueno ahí se corta el mensaje no se olviden del famoso libertad o muerte de los 33 que en realidad es una adaptación de denme libertad o denme muerte Patrick Henry de 1775 acá hay uno de Pablo Coelho que está muy bien presentado de reconocerlo porque está como en un fondo negro y él ahí cruzado de brazo pero yo no creo que él haya dicho que iba a soplar como si fuera un cartucho de Nintendo que fuera a soplar digamos nada pero andás a ver o sea escribió tantos libros a una señora que capaz yo creo que él tiene otra sensibilidad como eso detrás de una puerta que se cierra y abre otra por ejemplo creo que son de él o de Bukai de uno de los dos bueno pero ahí ahí tenés por ejemplo está bien quizás sean citas que les correspondan no son ideas originales es bueno pero lo de la puerta está bien bueno eso lo dije en los chinos hace 3000 años igual no me queda claro que cuando vos la abrís se cierra cuando se cierra la puerta se abre otra porque no o aquello de donde se cierra una puerta se abre una ventana ¿por qué? porque entra una corriente de aire no es claro no es claro les recomiendo leer el discurso de Humberto Eco en la feria de Frankfurt de 1987 si es muy recordado que la verdad que estos panchos están asesinados nunca comió un frankfurter como se refiraba porque a ver Humberto Eco en algún momento le habrá dicho voy al baño un momento pero no creo que sea lo más recordable capaz que lo estoy confundiendo con Humberto Vargo de la feria de la alimentación claro en el parque central y en las canteras y yo siempre recuerdo es uno de los momentos más tristes de mi vida fuimos con mamá ay no la historia triste de la feria de la alimentación no y entramos a la feria de la alimentación saliste adelante pudiste probar otros menús el stand de la Torre Eiffel si el stand de Marruecos están de acá están de allá comida exótica y nosotros mamá le dio para comprar dos bolitas esas de las marroquíes pero dos bolitas como yo te digo dos papas no sé pegan en el palo medias dulzonas y se cierra la jornada nosotros caminando por Reising y comprando unos bizcochos ahí a la altura de Patria unos bizcochos si pero vimos la feria de la alimentación claro no pudimos comprar un crepe yo vos sabés que ir a una feria de la alimentación y no ir a comer no te rías no hay gracia como estar adiente era un espectro corrido es como viste el niño se pone atrás del vidrio del restaurante mirando así no yo entré y fui paseando por las mesas y te dejaban oler los platos olía olía esto no esto no esto es muy caro uy que caro esto no 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 hablando de citas Fede me encantó la de anoche en el parque valle aunque estaba frío para correr desnudos besos y barquillero mimoso bueno a todo esto parece que lo de la del Humberto Eco habla mucho de esto que estábamos hablando esa cita ese discurso en la feria de 1987 che y en Criminal Minds que siempre comienza el capítulo con una cita andás a ver el precio distinto usted pega una en el clavo y otra en la herradura pasa que usted se mueve dice que le corresponde a Tristán Narvaja se acuerdan de Luis XV volveré y seré sillones los clavos 1986 es muy buena es muy buena no es más ágil el atleta que quien se cae de un árbol bueno ya lo dijo el poeta anoche sobre la luna vi claramente volar un dragón con plumas debo beber menos le lutié saludo de Ramón recuerdan citas citables de selecciones del Reader Digest dicen bueno abrazo de Ramón de las piedras Sato si no arrancás con la cita de Caribe echate bueno si con toda esta charla Sato no arranca con la cita de Caribe con K se quema bueno mucha gente pidiendo la cita de Caribe pero es otro tipo de cita lo que pasa uno que es muy bueno citando es Nacho Cliche y su recordada frase artiguista yo me acuerdo que esa me la pasó en el año verano del 2003 no venderé mi rico patrimonio me la pasa Leo Sarro me dice toma esto es para vos me dice Leo Sarro yo haciendo haciendo temporada en Punta del Este recuerdo para San Andi y dice que le habían ofrecido había empezado a trabajar en Viva Punta del Este en Canal 4 y un Nacho Cliche que bueno tiene desavenencias con la producción y dice bueno como dice Artigas no venderé mi rico patrimonio al bajo precio de la necesidad respeto a Marco Polo lean Delicia de John Dickey historia de la comida italiana lo de la pasta y Marco Polo ya fue bueno este otro dice ese fue Arquímedes no era no no Arquímedes quizás el de los de los volúmenes y más no el del río es el áclito este otro dice Alfie la colgaste en el ángulo menos mal que nunca pedí que no te pagaran el jornal dice Laura que manda número de cedla y barrio todo completo ya salvo a la que tiran acá a ver un pizarrón y una tiza si ahí estás poniendo blanco sobre negro ah es verdad muy bueno yo no sé por qué yo lo he escuchado muchas veces vamos a poner blanco sobre negro pero te voy a decir algo uno cuando piensa en algo que está en una pizarra puede tener que ver con la intención de docencia más no de perdurabilidad porque si algo tiene un pizarrón es que no es perdurable lo que se escribe en él sí es cierto ¿verdad? lo otro tiene una cosa de estampar el conocimiento tampoco se escribe cualquier boludo en el pizarrón también es cierto también es verdad Salva te dejo ¿dónde te dejo el uniforme con la cruz inclinada en el brazo derecho? te hablo de la tintorería qué extraño me voy a estar confundiendo con otro este otro dice bueno no o sea que nos mandan una cita de Darío Silva que la de Suero no 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 es respecto bueno al accidente que tuvo yo no sé si será cierta si es cierta habla de un gran sentido del humor no 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 que tiene un gran sentido del humor sí sí pero yo no sé si está cierta bueno yo recuerdo cuando ya la recuerdo estoy casi seguro que que hasta la la vi cuando aquel partido que está jugando sí yo no sé si es previo un amistoso sí 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 que le pega y se le pega y sale ganando la pierna y dice pero lo vieron todo le arrancó la pierna como que hizo una broma al respecto no 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 en este caso tiene que ver con la multa de cuánto le salió la multa capaz que lo dijo pero yo qué sé yo creo que los debe haber hecho todo puede ser puede ser el papa francisco lo han citado tanto y en tantas frases pedorras que el propio vaticano emitió un comunicado instando a su feligresia que no creyeran no le tiren más frases y menos aún difundieran las citas que circulan por ahí otro caso grave ya que hasta hasta los eructos del papa están transcritos en la página del vaticano bueno eso pasa muchas veces porque acá nosotros estamos entrando en de cierta manera algo inocente pero hay veces que pueden llevar a confusiones a problemas claro ya después que vos te involucran en una situación si se extiende el daño está hecho bueno es como esto que contábamos hoy de Shakespeare que está bien es algo inocuo pero uno dice oh pero está bien pero estamos repitiendo algo que no le corresponde a ese señor dice la biblia en el fin de los tiempos el DeLorean volverá al pasado bueno este otro dice la oposición me dice que me vaya para mi casa a cual tengo 20 frase de Berlusconi bueno tratándose a Berlusconi todo es posible si ya lo dijo Aristóteles no crea todo lo que aparece en su whatsapp este otro dice es tal cual Gonzalo peor para un niño en la feria de la alimentación sin un cobre bueno alguien que pasó por una experiencia similar este otro dice creo que es Conquistadores el documental de los vikingos Conquistadores me parece que es el documental ese es muy bueno les va haciendo toda la caída porque que pasa le es vikingo pero que tiene se quedó la botija no se conoce el terreno es como el concepto de guerra y guerrilla está la que le hicieron los 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 talibanes los soviéticos me conozco las cuevas me conozco los médanos yo uso mucho cita trabajo en montevideo y vivo en san jose bueno este está muy bien sabemos a qué colegio va tu hija borracho somos familia de la mosca bueno la de la mosca de ayer hablando de españa y como dijo salvador siempre es buen día para celebrar al generalísimo yo no recuerdo el saludo que vos ya has dicho algo así la verdad es que no una cita de sócrates o de platón que si no la sacudiste mojas el pantalón no me suena lo dijo platón bueno tenemos mucho más correos más citas chiquilines y vamos a estar por supuesto dándole el lugar que merecen a lo largo de este programa pero ahora vamos a una pausa y volvemos con una persona que genera muchas citas un hombre muy citable como es el señor Julio César Miguez